Llega un momento en nuestras vidas cuando nos percatamos por primera vez de que no somos el centro del universo, de que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! Llega un momento en nuestras vidas cuando nos percatamos por primera vez de que no somos el centro del universo, de que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos. Ha habido suficiente tiempo en los 13.800 millones de años de historia del universo para que su luz llegue hasta nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 algo mucho más grande que nosotros mismos.